hola qué tal te saluda jr román estamos contentos motivados entusiasmado y agradecido de poder compartir contigo en esta ocasión en la segunda clave para reinventarte y transformarte esta segunda clave se refiere al propósito el propósito es la razón por la cual tú vives el propósito el significado el propósito es lo que te da te da la confianza de que estás haciendo eso de lo que tú quieres hacer eso que te apasiona y para reinventarse hay que tener propósito hay unas preguntas importantes si tú tienes realmente el propósito claramente definido sabes hacia dónde vas si no sabes hacia dónde vas cualquier lugar te va a parecer bueno si tienes interés en lograr ese propósito en mejorar tu calidad de vida si estás dispuesto a buscar ayuda para un facilitador un coach un mentor si tienes deseo de aprender para poder llegar y si estás disponible a vivir este momento con la intensidad que se requiere para llegar a ese propósito es importante que entienda que el propósito alimenta la visión la visión fortalece los valores los valores construyen tu carácter y tu carácter define tu destino esos cinco dedos debes aprenderte lo propósito alimenta la visión fortalece los valores construyen el carácter y definen tu destino donde tú estás hoy no se decidió la semana pasada tú ya muchos años trabajando lo que sucede que viene repitiendo lo mismo lo mismo y lo mismo y estás teniendo los mismos resultados y una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes por eso es importante que revise cuál es el conocimiento que te falta que conocimiento necesitas y si tu nivel de convicción es alto o es bajo si estás lleno de dudas tu convicción es baja el 80 por ciento de la población del planeta tierra que tiene 8 billones de personas en el planeta tierra viviendo en este momento tienen su energía baja la convicción es baja entonces qué sucede si tú tienes un buen conocimiento y tienes una buena convicción de que lo vas a lograr te comprometes tu energía es alta tu entusiasmo es alta y eso te lleva a ser consistente porque está alineado tu mente tu pensamiento con tu corazón y estás enfocado a donde quieres ir y cuando tú sabes a dónde vas se te hace muy fácil llegar entonces es fundamental que tú revises tu forma de pensar ya hemos dicho que tú generas miles de pensamientos al día esos pensamientos te ayudan a enfocarte y ese enfoque es bien importante donde estás poniendo el enfoque estás poniendo el corazón la energía y tus pensamientos junto a tus emociones y a tus palabras moldean tu comportamiento tú eres el resultado la forma en que piensas la forma en que ves el mundo lo que llamamos el paradigma y la forma en que hablas yo te escucho hablar dos o tres minutos y sé cómo está sé cómo está tu nivel de energía primero porque el 55% de tu comunicación es tu vocabulario corporal son tus cachetes tu mirada tu sonrisa el 38% de tu comunicación es tu toro de voz cuando tú te sientes fuerte sana y feliz tu toro de voz alto está lleno de energía y estos elementos te conectan con tus estados emocionales con tus creencias y se convierte en un hábito tú lo repites muchas veces y se convierte en un hábito una forma de ser y por eso hay que reprogramar la forma de pensar si te quieres reinventar tienes que ver si tus pensamientos te están acercando o te están alejando de tus metas tienes que tener una preparación mental y debes tener claro hacia dónde quieres ir cuando tú sabes que esta es tu meta automáticamente te enfocas y ves que esa meta es posible y tienes el compromiso de convertir esa meta en realidad entonces tienes que comunicarte con tu subconsciente y ver si la forma en que te estás hablando te está acercando a tus metas o te está alejando hay mucha gente que tienen metas tienen sueños y están claros en lo que quieren hacer pero no están alineados y por eso ese compromiso es lo que te ayuda a alinearte es lo que te ayuda a reinventarte y lo que estamos haciendo aquí es creándote conciencia de que tú tienes que asumir responsabilidad en la forma que estás pensando porque eso te ayuda a mejorar tu calidad de vida pero es importante que sepas que en este proceso que vamos a tener que vamos a hablar de las siete claves para reinventarte y transformarte esto te va a ayudar a desarrollar una estrategia una forma de hacer las cosas y cuando lo logres vas a ver lo bien que te vas a sentir te vas a sentir realizado te vas a sentir satisfecho ahora hay dos cosas importantes que tienes que entender uno es qué tipo de preguntas te estás haciendo porque muchas veces las preguntas que te hacen te dirigen o te alejan y segundo quiénes son las personas que te están rodeando que te van a acompañar a llegar a esa meta si te rodea de gente comunes y corrientes que no saben que lo único que saben es explicarte por qué no se puede hacer las cosas eso se te va a hacer bien difícil porque por cada minuto negativo que tú pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad antes de irme quiero hacerte un regalo y es que busques tu teléfono ya sea apple o android y busques la aplicación redico redico significa reinvéntate disfruta y colabora yo la tengo en mis teléfonos en todos mis teléfonos porque es la herramienta que tienes todas las herramientas nuestras cuando tú entras pones tu nombre y tu email y automáticamente te registra baja al menú y cuando baja al menú te vas a encontrar que tienes ahí a youtube a facebook a instagram me puedes llamar desde ahí puedes mandar un texto un email tienes información de nuestros proyectos de motivando puntocom de contigo somos más la academia de facilitadores y esta es la herramienta que tenemos para mantenernos en contacto contigo úsala porque puede ser algo que tú puedes tener en el carro mientras vas al carro vas escuchando tienes la emisora de radio y el canal de televisión y la página de jr román motivando punto com que es la plataforma que tiene todos mis sistemas estoy contento porque sé que hemos sembrado una semilla en ti hay una semilla que se llama el general sherman esa semilla se siembra en el oeste de los eeuu y cuando se siembra ese árbol crece 85 metros de alto 35 metros de ancho y para abrazar ese árbol se necesitan 25 personas estirando sus brazos de ese árbol se pueden hacer 34 viviendas de cuatro cuartos el potencial que hay en ti es mucho más grande que el árbol general sherman este es el tiempo de empezar a definir en qué persona te quieres convertir cuál es el estilo de vida que quieres vivir y definir hacia dónde quieres ir vamos por más todavía falta mucho por hacer mucho éxito por más Cecilio gracias a todos